Estaba pensando en alguna introducción notable, pero no se me ocurrió ninguna ¡Adiós, por Dios! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Wow! 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 La vuelta que se va a dar Ahí está el domo ¡Wow! 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 ¡Qué experiencia buena! Ahora el helicóptero se va para abajo a buscar a los chiquillos y a todas las piscinas que están acá Se está yendo ¡Qué bueno! ¡Se pasó! ¡Oye, el piloto es sequísimo! Quedan los puros cascos ahí ¡Oh! ¡No traje guantes! ¿Por qué soy tan idiota? ¿Por qué? Porque normalmente no usáis Porque normalmente se me olvida ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es lo que se ve en la provincia hacia atrás Quebradas Montañas La hermosa cordillera de los Andes Allá abajo está metido Santiago Cerro Banquehue Tengo un pequeño video para mis patrones Señores Hace dos días no sabía que iba a estar acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo viene? ¡Van! ¡Derecha para acá! ¡Woo! ¡Wooow! El piloto es capísimo Un chupajer en Formula 1 Es un campeón 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 Ela 2 2 2 2 2 3 1 Rojo, gracias por traerme para acá ¿Qué pasa? Tengo que compartir un momento así A desnicencia Qué locura, 2.740 metros ¿Qué pasa Rojo? ¡Vamos, vamos! ¡Éxito chiquillo! ¡Vamos arriba! ¡Buena bajada! ¡Vámonos! ¡Qué rico! ¡Vámonos! ¡Oh! Creo que tengo línea acá ¡Vámonos! 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 La entra ahí un poquito mal y te deja complicadísimo porque es más parado de lo que se siente además se enganchó el pantalón en el asiento y regalé la mano a una roca ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, en ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Estaba muy bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Switchback! ¡Bueno! ¡Casi te hay para abajo! ¡Bueno! 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 ¡Está para matarse! ¡Bueno! 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 ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Controla mucho la velocidad antes de las curvas porque la frenada está súper larga ¡Uno se cuelga full de los frenos! ¡Y! ¡No frena nunca! ¡Woo! ¡Muchos switchbacks! ¡No se atrolla! ¡Woo! ¡Muchos switchbacks! ¡Pilete! ¡Pilete! La línea está en la vía no se puede frenar se tire por la roca si, por ahí se tire por ahí un freeway de la muerte está demasiado rico bacano está fino vamos a mirar esa zona que lindo pam track en la alta montaña flip back full freno todo el rato si al final no voy a ir disminuyendo mucho ahí con bloqueos de dirección exacto creo sac de la bicicleta porro con... porro con... es el alto de roca uuuh 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 drift involuntario que rico uuuh uuuh me lo he ido disportando br flup 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 uuuh 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 Está técnico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está esta bajada? Casi me voy a piso. ¿Sabes qué? Algo que dije que nunca hacía lo estoy haciendo acá. He dado como cuatro pedalías para atrás para acomodar los pies. Esa parte estaba exigente. Esa parte estaba brígida. En verdad eran las curvas cerradas. Y ahí como que bajar la velocidad. Me comí la media piedra. Me comí la media piedra. Me comí la media piedra. ¡Oh! ¡Oh, esto es el máximo! ¿Estamos bien? Vamos perfecto Hola que tal? Esa zona estaba buena Estaba bacan ¿Cómo estuvo? Estaba muy cansado Nos salimos al tiro a la izquierda ¡Buenos! Ya estamos muy cansados nos salimos al tiro a la izquierda Entre mirador Bueno ahí van los cabros subiendo Águila te sacas un poco y tenes que volverte regalando como por la calle ¿Cómo estuvo? ¡Buenos! ¡Buenos! Llevamos 2 kilómetros de 8 Con calma cabros ¡Buenos! ¡Qué rico! ¡Ladereo! ¡Uy! ¡Ya, ya! ¡Ja ja ja ja! ¡Uguh! ¡Piloteé hasta abajo no mas! ¡Uguh! 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 Oh, estoy cometiendo mucho error Suena pinchado, dime que no, no Parece que no Errores no forzados, me agarro un canillazo Se va Echa de menos tus protetores Son un sueño, a mi la gente como que no me cree pero son las patadas Que rico, algunos segmentos como tal Empezó a crujir mi bicicleta Ni una buena tensión desde septiembre ¡Woo! 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 Aca esta la difurcación Por si hay que parar en algún tramo ¡Dele! El polvo no me va a dejar Dale un poquito más pues No, yo pensé que el polvo iba a molestar mucho más Switchbacks Nunca habían dado tantos switchbacks en un solo día ¡Wall ride! ¡Oh man! ¡Cómo te descoloca la bicicleta! ¡Dale mono! ¡Tanto volvón! ¡No, no hay tanto volvón! ¡La trialera, pero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Deja de pasar! ¡Muy bien! ¡No! ¡Oh! Aquí llega harto animal parece Rojo Ya negro, esta es la misma ¡Ay, mea, slutar de un perda! ¡Oh! ¡Oi! ¡Oh! 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 Oh, la salve Jaja, como se agarra Hola La buena es poner la GoPro aquí abajo la buena No, una rama y te tira para atrás la cabeza, te saca el casco Sobre todo el integral te lo deja acá puesto Ya está empezando a dar calor Buya Jajaja abajo jajajaja Uff jajajajaj Qué fuerza que rico nivel de curvas como iba? el 2012 estuve acá estaba en afilete vay moviendo muchas piedras no pasa nada no puede ser espectacular eso drop no 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 muy buena esa zona no tranquilo no 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 una pierna en casa no 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 El mejor día a la madre del mundo Que anda este sendero? Jajaja Ya entieron No, el medio tronco No veo ni un carajo Por aqui freno caleta Jajajaja Que paso? Vi el medio polvo y dije que algo no salio bien Jajaja Pata afuera y no pude Yo aguante varias con patas afuera y se me fue la isa entera Habia zona de la derecha Adelante Permiso, gracias 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 Kaccha Kaccha Buen andado Eterno 10 puntos 3km 2 horas y 8 minutos 2 horas y 8 minutos Como estuvo? Llegamos al mismo punto donde despegamos Quiere que bajamos? ¡Suscríbete!